con 7 minutos, buenos días, bienvenidos queridos amigos, un verdadero gusto estar con ustedes otro domingo en Domingo es Fiesta, un abrazo para ustedes donde buscamos además qué cosa la palabra de Dios y que sea una palabra transformadora en nuestras vidas, mi nombre es Joana Castro, les damos también la bienvenida y los buenos días por supuesto al padre Gerardo Aste, sacerdote de la compañía de Jesús quien nos acompañará, Gerardo ya lo vemos además porque estamos en la multiplataforma para compartir un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y hacer el análisis por supuesto del evangelio de hoy. Joana buenos días, buenos días también a todos los que nos están escuchando y es un gusto de nuevo estar con ustedes en Domingo es Fiesta para conocer poquito más la palabra del Señor, así es que Joana si te parece podemos escuchar lo que nos ofrece el evangelio de hoy. Por supuesto lo escuchamos, bueno escuchamos el evangelio pero quién mejor que usted padre Gerardo, Gerardo, Gerardo con confianza así, para que nos explique el evangelio de hoy. Gracias Joana, claro con mucho gusto. Mira con el evangelio de hoy Lucas inicia su capítulo decimoctavo y nos introduce con él a una nueva enseñanza. Dice el texto que en aquel tiempo Jesús para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre y sin desanimarse les propuso pues esta parábola. Por tanto la enseñanza de hoy es acerca de cómo orar y además cómo hacerlo sin desanimarnos. Tenga presente para poder entender mejor la parábola que los evangelios no son biografías de Jesús sino que han sido escritos para enseñarnos el camino de Jesús. Es decir son básicamente enseñanzas evidentemente basadas en hechos históricos. Por tanto cada vez que leamos relatos evangélicos la primera pregunta que debemos hacernos es ¿y ese pasaje? ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno pues este camino de Jesús que los evangelios nos invitan a conocer supone que somos personas de oración frecuente y el evangelio de hoy nos invita a aprender que si queremos caminar su camino la oración al Padre nos debe acompañar en todo momento. Pero además esta oración debe ser constante e insistente. Además el día de hoy Jesús nos ofrece su enseñanza a través de una parábola. ¿Cómo saben las parábolas son pequeñas historias ordinarias tomadas de la vida real que todos reconocen ciertas porque así es como suceden las cosas? Bueno pues de esas breves historias cotidianas Jesús saca enseñanzas para ayudarnos a caminar. Entonces hoy para enseñar cómo debemos orar sin desanimarnos Jesús nos relata la parábola de la viuda y del juez que parece ser que era algo que ocurría con frecuencia. Y además Gerardo claro si se asume que la parábola es tomada de la vida real ¿cuál es el contexto de esta parábola? Sí es importante mencionar el contexto porque la parábola empieza diciendo que había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres y en la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle hazme justicia frente a mi adversario. Entonces lo primero que nos dice la parábola es que ambos tanto el juez como la viuda vivían en el mismo pueblo y los pueblos en ese tiempo en la región que recorría Jesús solían ser pequeños pequeñitos y todos sus habitantes solían conocerse. Esto lo sabía la gente y por tanto la gente habrá supuesto que en la parábola que nos cuenta ambos personajes se conocían. Del juez la parábola nos dice que no temía a Dios indicándonos así que no era una persona religiosa ni le interesaban los asuntos de Dios y por ende no le interesaba la justicia porque Dios es justicia pero también nos dice que tampoco le importaban los hombres. Es decir parece que era un juez que sólo se interesaba por él y por lo suyo por sus propios asuntos sus propios intereses etcétera y por este motivo era capaz de ignorar a los demás y pasar por encima de todos. Por esas razones Jesús lo llama juez injusto pues ciertamente no le interesaba la justicia y de la mujer la parábola nos dice primero que era viuda y como saben la situación de las viudas en Israel era muy difícil pues sin tener a un hombre a su lado que abogue por ella usualmente terminaban pobres y desamparadas. Pero además la parábola nos dice que esta mujer estaba sufriendo una seria injusticia que le había hecho su adversario dice el texto y también sabía que el juez a quien seguro conocía no era un hombre justo. Ahora llama llama la atención un poco el contexto no porque estamos hablando de que la mujer busca a un juez injusto para hacer justicia y esto puede sonar un poco contradictorio. Efectivamente Johanna mira pero usualmente los pueblos pequeños solían contar con un solo juez y la mujer no tenía alternativas. Por eso la parábola nos dice que la mujer se volvió al único juez que probablemente había para que la defienda pero por ser viuda no tenía a nadie que sacase la cara por ella. En realidad a buen palo se arrimaba pero parece ser que no tenía otra salida. Entonces la mujer le dice al juez injusto hazme justicia frente a mi adversario. La mujer estaba sufriendo alguna injusticia de parte de alguien de uno de aquellos que se aprovechan de los pobres y abusan de los caídos y de aquellos que no pueden defenderse pero ya sabemos que a ese juez no le interesaban los hombres es decir le daba lo mismo si alguien se aprovechaba de uno o de otro. En consecuencia que justicia podía esperar la mujer. La parábola continúa diciéndonos que por algún tiempo el juez injusto se negó a hacer justicia pero después se dijo aunque no temo a Dios ni me importan los hombres como esta viuda me está fastidiando le haré justicia no vaya a acabar pegándome en la cara. Claro. Dice la parábola que como era de esperar de alguien que no le interesaba la justicia por algún tiempo el juez se negó a hacer su trabajo no le interesó ayudar a la pobre deuda desamparada porque de ella no podía sacar nada para su propio provecho. Pero además en la parábola reconoce adiertamente que no le interesaban en absoluto hacer justicia pues se reconoce injusto y prepotente. Así es. Dependiendo exactamente lo que lo describe. Padre debemos escuchar a los anunciantes y quiero detenernos unos minutos acá porque también debemos ponernos claro en la situación de esta mujer y la situación desesperada. Además vamos a continuar justamente analizándolo luego de los anunciantes son las 10 con 15. Esto justamente es RPP. La voz de todo el Perú en domingo es fiesta. Soy Joana Castro y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando acerca de Jesús de la parábola de hoy. Pan de vida en nuestro domingo es fiesta aquí en RPP. La voz de todo el Perú. Estaba analizando padre justamente el contexto de la parábola pero también nos poníamos en la situación un poco de desesperación de la mujer. Bueno, sí. La situación de la mujer era bastante complicada pues al no tener ayuda lo único que le quedaba ahí era insistir con el único que tenía autoridad para ayudarla. Es decir, con ese juez injusto. Y este fue el camino que siguió. Probablemente durante un buen tiempo la mujer había estado buscando al juez, lo ha ido a ver, había estado pidiéndole con insistencia que le ayude. La mujer solamente pedía justicia, le pedía que cumpla con su deber, pues según su cargo, él es quien podía hacer justicia. En consecuencia, la mujer se puso a buscarlo, a perseguirlo, insistiendo con mucha tenacidad y persistencia. Y parece que lo hizo a tal punto que llegó a incomodar al juez. Ella se había convertido en una molestia para el juez. Entonces, la reacción de este fue, como esta ayuda me está fastidiando, le haré justicia. Pero el juez le va a hacer justicia no porque es lo que debe hacer, sino para que la mujer no lo siga molestando. Es decir, para que lo deje tranquilo. La reflexión del juez termina con una frase un poco difícil de entender, pues dice, no vaya a acabar pegándome en la cara. Bueno, pegarme en la cara es una expresión de aquellos tiempos que indica algo así como me volverá loco, me hartará. Esta expresión solo subraya la insistencia persistente de la pobre mujer. Claro, y refleja justamente su desesperación, ¿no? Lo que ella buscaba en esos momentos era que la atendieran, que se llegue a una solución, pese a que esta única persona, este juez, era un juez injusto. Pero padre, hay también una pregunta del público. ¿Qué le parece si escuchamos esta consulta? ¿La tenemos del oyente? Padre, soy Alex Paima y soy de Iquitos. Tengo una pregunta. ¿Qué significa eso de cuando venga el Hijo del Hombre? Bueno, en realidad, sí, me hubiera gustado eso comentarlo al final, ¿no? Porque la parábola recién lo retoma al final, pero te lo responderé. Esas palabras parecen referirse a la enseñanza de la Iglesia acerca de la segunda venida de Jesús. La Iglesia siempre ha estado convencida y ha afirmado lo que siga afirmando hoy, que Jesús volverá por segunda vez a cerrar la historia actual e iniciar una guerra de paz y de felicidad plena. Y afirma que esa segunda venida será en cualquier momento, cuando menos lo esperemos. En consecuencia, me parece que hay que entender esta afirmación en el sentido de que siempre, en todo momento y hasta que llegue por segunda vez, debemos orar sin desanimarnos y tener ese absoluto convencimiento, esa fe de saber que Dios nos escuchará y atenderá siempre a nuestros pedidos. Por tanto, cuando estemos en necesidad, oremos pidándole a Dios día y noche siempre, con constancia e insistencia, sin desfallecer y sin desanimarnos. Evidentemente, lo que pidamos tendrá que ser una justa necesidad, algo pues que armonice con su deseo de reinar en este mundo. Pues Dios no responderá si le pedimos algo injusto, superfluo o innecesario. Pero si nuestro pedido es justo y necesario, Él nos hará justicia y resolverá nuestras necesidades sin demora. Y si hubiese alguna demora, se deberá a que ese momento para recibir sus favores no es el apropiado. Finalmente, pues Dios sabe lo que hace y sabe cuándo es el mejor momento para nosotros. La condición es que tengamos aquella certeza de la viuda, ese total convencimiento y esa total seguridad de que Él nos quiere y que nos ayudará siempre. Claro, y por lo tanto debemos entender, ¿no?, que esta enseñanza de Jesús supone que somos personas de oración, ¿verdad? Claro, claro. Claro, debemos asumir eso. Tenemos además una buena noticia que compartir. Pero antes, antes tenemos otra pregunta. Sí, dime. Otra pregunta acerca de lo siguiente, ¿no? Y es, Padre Gerardo, pero el Evangelio de hoy también concluye con una afirmación que era justamente de lo cual estábamos hablando de que Jesús parece o parece algo enigmático al final lo que dice. ¿Nos puede explicar ello? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres? ¿En qué parte es enigmático? Al final, justamente del Evangelio, lo que se menciona. Ah, bueno, cuando Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre se encontrará fe en la tierra, ¿a eso te refieres? A eso me refiero, sí. Bueno, pues parece que aquí Jesús se refiere a la fe de la viuda. Ojalá, dice el texto, que cuando venga el Hijo del Hombre, ojalá encuentre fe en esta tierra. Bueno, pues la mujer buscó al juez porque estaba absolutamente convencida de que sería escuchada por él. Su fe en que el juez la atendería era total. Ella no dudó que si llegaba a hablar con el juez, él le haría justicia. Y entonces, convencida de que iba a ser escuchada, va a buscar al juez con insistencia, hasta llegar a desesperarlo. Es decir, lo que hace la viuda es pedir sin desanimarse. Entonces, la fe de la que habla Jesús es aquella seguridad, aquella certeza, aquel convencimiento profundo que debemos tener de que Dios nos escuchará. Y de que cualquier cosa que le pidamos, si es para nuestro bien, él nos lo concederá. Bueno, pues esta fe es la que necesitamos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y eso supone estar convencidos de que hay un Dios bueno, que siempre nos escucha, que nos quiere y que se preocupa de nosotros. Y en el cual, por supuesto, tenemos que tener esperanza, como lo acaba de decir. Tenemos una buena noticia, ahora sí, para compartir. La noticia es que este 18 de octubre, la iglesia recuerda justamente la memoria de San Lucas el Evangelista. Esto es cierto, ¿verdad, Gerraro? Falta muy poco, padre, para el 18. ¿Qué nos puedes decir justamente de esta buena noticia? Bueno, efectivamente, el 18, en unos pocos días, la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. Pero en realidad de San Lucas tenemos muy poca información. Algunos proponen que nació en Antioquía, otros dicen que nació en Filipos y otros en Macedonia, y además se sostiene que fue médico y que fue educado en la cultura griega. Se le considera uno de los cuatro evangelistas canónicos, es decir, autor, uno de los autores de los cuatro evangelios que usamos en la iglesia. Y también a él se le atribuye la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una especie de breve historia de la iglesia de los primeros años. Lo cierto es que el evangelio, así como los hechos, están escritos en un excelente griego. Entonces, el autor, que nosotros identificamos como Lucas, debió ser una persona bastante culta y de muy buena formación. A fin de escribir su evangelio, hacia los años 90 del primer siglo, Lucas se preocupó por recoger con mucho cuidado todas las tradiciones que pudo acerca de los dichos y hechos de Jesús, y después los ordenó según su esquema catequético. Fue discípulo y compañero de Pablo en sus viajes misioneros, y parece que participó en primera persona en muchos de los eventos que relataban los hechos. Acompañó a Pablo cuando fue llevado a Roma, prisionero, y después de la muerte de Pedro y Pablo ya no se sabe más de él. Tampoco se sabe cómo murió, ni a qué edad, y según la tradición, después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Constantinopla, y durante la cruzada fueron llevados a Padua, y ahora la tradición dice que descansan en la Catedral de Praga. El cristianismo, pues, le tiene un adeuda impagable a Lucas, y por eso el 18 de octubre es celebrado por toda la Iglesia Universal. Ajá. Perfecto. Lo escuchábamos clarísimo, lo entendíamos también. Padre, antes de despedirnos, la bendición para los oyentes, para los televidentes también, porque estamos en la multiplataforma de RPP en estos momentos. Bueno, pues, pidámosle a María que nos bendiga, que por intermedio de su Hijo, que intersea por nosotros más bien para seguir lo mejor, y que Dios, Padre, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca con ustedes. Gracias, Joana, gracias también a todos, y les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Muchas gracias a usted, Padre Gerardo Aste, por estar más bien con nosotros en Domingo de Fiesta, por su bendición también, y este análisis de la parábola de hoy, domingo 16 de octubre. Nosotros nos despedimos, un abrazo para cada uno de ustedes también, que tengan un lindo domingo, que culminen este excelente fin de semana también, y sigan, por supuesto, en RPP, la voz de todo el Perú. Buen día. Si te perdiste este programa, puedes escucharlo en rpp.pe, sección podcast.